Buen día, toda la gente que se va metiendo ¿Qué onda? ¿Cómo andan? 5 de la tarde, arranca este segmento que todavía no tiene nombre Pero sabemos que es para estar juntos a distancia Preguntándole a la gente qué está haciendo en la cuarentena Los músicos preguntándoles Esta cuarentena está aumentando la creatividad Y un montón de preguntas que nos vamos a hacer en este live Y mi invitado de hoy Creo que algunos ya lo saben Vi que está jugando muchos jueguitos Vi que está comiendo rico Así que, para el que no sepa Obviamente estoy hablando de Ruggero Pascual Eli Que va a estar ahora en un toque en este live Y yo quiero preguntarles ¿Qué están haciendo? Hoy no tomé solcito, hoy está más feo Acá en Buenos Aires Estoy escuchando Fine Line de Harry Styles Y cuéntenme, ¿qué están haciendo ustedes? Hay un montón de gente de todos lados Veo Brasil, Polonia Hay un montón de gente de todos lados Mirá, Uruguay Bueno, cuéntenme qué andan haciendo Hoy era un día muy para cuarentena Desde la camita Hay días que son cuarentena de hacer cosas Hoy era un poco cuarentena camita Y veo que hay alguien Ya comentando acá Alguien que le estuvo metiendo a los jueguitos Alguien que estuvo comiendo rico Alguien con el que yo quiero hablar Y estoy buscando la opción Porque soy medio abuela Rápido, señor Hola, hola, hola Buenas tardes Buen giorno Buen giorno ¿Cómo estás, querida? ¿Me escuchás bien? ¿Todo va bien? Te escucho bien Te veo bien ¿Vos me escuchás bien? ¿Me ves bien? Yo te veo bien Para que Acomodo mejor Para que no se vea tanto el aire acondicionado Ahí Sí, estoy ahí, mirá Vamos, nuestro compañero ¿Cómo estás? Perfecto, ahí está Estoy muy bien Estaba diciendo Que hoy es un día de cuarentena Pero muy Muy tranqui Muy de mirar pelis Escuchar musiquitas Hoy con el tiempo Este nublado Que hay en Buenos Aires Como que sí Es para estar muy, muy tranqui ¿Qué estábamos haciendo ahora? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, me cambié Me puse una camisita Como que dije Che, una vez que tengo una entrevista En la cuarentena Como que me pongo Por lo menos casi elegante ¿Entendés? Porque si no hay pijama todo el día No sé si en pijama Trato de Poner Como Ponerme cómodo Pero de cambiarme Como la ropa Obvio Sí, sí, sí Es como Vamos a hablar Con alguien Por Instagram O por Skype O voy al súper Me voy a vestir Para la ocasión No, no Para la ocasión Igual Menos mal Que se ve toda la parte de arriba Porque abajo Puedo estar en Boxer Y nadie lo sabe Nadie se enterará nunca Así que me encanta Como ahí el cuadrito Ay, tal cual Lo mismo Bueno Es verdad que hay un montón de gente Que dice que como que Te tenés que cambiar un poquito Que no vale Estar en Pijama todo el día Uno tiene que tratar un poquito De mantener siempre Como la misma rutina de siempre Sé que no es No es fácil Porque obviamente uno Estando hace ya Muchísimos días en casa Como que Bueno, ¿y ahora qué hago? Me doy vuelta los pulgares Sí, sí, sí Pero bueno Uno tiene que tratar De mantener la misma rutina De siempre De bañarse De cada tanto Como ponerse como bien Vestirte bien Y todo Mostra tu Calvin Klein No lo voy a encantar Va a quedar como Va a quedar como un secreto De lo que tengo abajo De esta camisa Claro Será un show-in Será un boxer ¿Cómo saberlo? Entre algo No, así que nada Bueno Uno tiene que mantener En este caso Como el rumbo Hacia la vida De siempre Claro, sí Y lo tenés marcado eso El horario No sé si lo tengo Marcado yo O en este caso Me ayuda a marcarlo Cande Claro Ella me ayuda Porque también Ella es muy así Entonces como me ayuda Muchísimo a mantener Como este orden Claro Cuando uno no sale De la cama Lo saca el otro Y así ¿Me escuchaste? Ahora no No te escucho Ahí está No, digo Que claro Aparte ¿Ustedes están Ustedes dos solitos? Sí, sí, sí Claro Entonces cuando uno No sale de la cama También ayuda al otro Hay que hacer una espina Porque si no la quedás Una conexión Para ayudarse A no entrar En depresión Absolutamente Ví que estás Cocinando Como una reina Mal Se cocina mucho Yo también cocino mucho Como que nos estamos dando Muchísimo como los roles En casa Está el día que yo Limpio los baños Después que barro el piso Paso de la Aspirapolvo ¿Se dice aspirapolvo? Sí Aspiradora Aspiradora Pero vale Aspirapolvo Bueno, aspirapolvo Desde hoy se creó Como esta nueva palabra Aspirapolvo Me gustó Aspirapolvo Y nada Bueno Como que tratamos De darnos Con los turnos Para mantener también La casa ordenada Que me parece Que también Tener la casa ordenada Te mantiene como Sin pensamiento Sin como desorden En la cabeza Sí, esto de casa ordenada Mente ordenada Feng Shui Completamente Muy bien Muy bien Es que sí ¿Por qué estás manteniendo Tu casa ordenada? Yo sí Yo soy muy Tengo bastantes talks Con el orden Así que Tengo todo limpito Y Viene bien a veces Al final del día Decir bueno Agarro el tacho Y Agarro los papelitos Y Terminás el día Como con todo Ordenadito Ayuda también A marcar ritmo Este es el problema Es que sí Es eso Y aparte yo acá Estoy solita Entonces es como Bueno Me voy a poner a limpiar Está bien Entonces Me cae el desorden Así tenés algo Por hacer en el día Claro Este tipo Bueno Yo sé que Voy a tener tiempo Para ordenar ese sector Está bien Está bien Y para otra cosa Yo estuve escuchando Muchos álbumes Que no había escuchado Vos Haces que escuché Con Fine Line Buenísimo De Harry Sides Lo estaba escuchando recién Muy bueno La verdad que Me parece que Harry De los One Direction Como que También como Mantuvo muchísimo Su identidad ¿No? Sí Lo que le gustaba Y la verdad que Ya con el segundo álbum Yo creo que Conquistó al 100% El público También que no lo conocía Que era imposible No conocerlo Tal cual Sí, obvio No Mi mamá dice Que es el Mick Shire De ahora Sacando lo que se parece Mal Y todos los looks Que tiene Ni te cuento Ah, lo amo Con esos pandalones Tiro alto Mal Igual yo justo hoy Tuve una extra nitis De One Direction Ni volví a ver Vídeos de One Direction Porque tenés que Ey Era un Direction Normal, eh En serio Y siempre tu favor Fue Harry ¿Qué cosa? Siempre tu favor Fue Harry Ay Que estoy entre Harry y Zayn Aunque después Como me quedé muy mal Que se haya ido Después me digo que Chao Pero Mira La verdad que No sabría decirte Entre los dos Pero son mis favoritos Bien, bien Con Niall Que también me cae muy bien Elías Igual Están sacando cosas Muy copadas Ellos solitos El disco de Luis Es muy bueno Recomiendo Para la cuarentena Yo siempre de Luis Fue el que menos Como que Me atrapó Como que me conquistó Musicalmente ¿Entendés? Claro Aproco es como el más tranqui Pero me sorprendió Mucho carácter Tiene el nuevo álbum Mira Lo voy a ver Igual también A Luis Como que Le pasaron Muchísimas cosas En estos años Así pobrecito Y seguro Tenía muchas cosas Para contar Cositas Sí, re emocionante Es re emotivo No sé Che, pará Y vos Está ayudando esto De la creatividad La cuarentena O la que das más Hablaba con Ori Sabatini Ayer Antes de ayer Que decía Que Que al mismo tiempo Como que Al estar al pedo Creas como esta burbuja De procrastinación Y de Patear un poco Y Con Benjamedeo Al revés Que está escribiendo Un montón Que está Componiendo Yo creo que Con la cuarentena El artista En sí No está al pedo Porque en realidad En la vida normal Sin el coronavirus Como de nosotros Los apasionados Y todo eso Como que estábamos Encerrados en el estudio De grabación Igual Escribiendo y componiendo Entonces yo creo que Este coronavirus Ojalá que Me hubiera gustado Que no haya No aparezca Pero En este caso Como que Nos sacó las distracciones Te diría Sí Bueno Los chicos de Mía Siempre cuentan Que Que ellos van como A unos retiros A escribir Que se aíslan Que es prácticamente Lo que está pasando Solo que bueno Ellos lo hacían solitos No sé si alguna vez Lo hiciste o algo Pero esto Te la es la meando Justamente Justo hace poco Firmé mi primer Contrato discográfico Así que Mira La idea Era sacar el sencillo Y después Enfocarse en el álbum Pero en este caso Con todo este tiempo Pensé que ya Bueno Hoy grabé No Hoy grabé La octava canción O hoy grabé La séptima canción Porque estoy grabando Como todo desde casa Para después ir A la estudio de grabación Y grabar las voces Porque ya se está Produciendo el álbum Mientras tanto Porque también Los productores Están en casa Ahí como Ahí Ahora ya Sí De hecho Ayer vi que compartiste Una historia No me acuerdo de quién era Pero como que estaban ahí Tirando una magia Con las consolas Sí Con Mike y Gio Grandes productores Que están ahí en Miami Tremendo Claro Estoy muy contento Y justo después de este live Tengo un FaceTime En este caso Con Mike Gio Y también Lucas Que es mi nuevo manager Y nada Bueno Tenemos una sesión De composición Sobre una canción Bailable Porque nos dijo Que en el álbum Faltaba como Una canción Un poquito más Para bailar Como que hay Canciones felices Y todo eso Pero Faltaba como Esa canción Para mover El cuerpo Estaban tirando Más a baladas No No sé si baladas Como que sí hay baladas Justo recién Terminé de grabar Una canción Que es una balada Y Es que es todo Un concepto El álbum Después lo escucharás En los próximos meses Pero Como que tiene Un concepto Que también Cuenta una historia Y entonces Como que también Hay un sonido Y una huella Como bastante Parecida Entre todos Los varios temas Como que siempre Hay un hijo El hilo conductor Claro Individual Digamos que Todos los temas Tienen como Un concepto O que literal Una historia Va pasando En cada tema No, no Justo el álbum Va a tener Un concepto Como una historia Y entonces Contando en el disco Pasan muchísimas cosas Como a este personaje Que sería yo Pero después Cuando lo escuches vos Serás vos Ay, me encanta Qué buena No te voy a contar más Porque estoy Spoilerando el álbum Este spoiler No se quita Me encanta Me encanta Esto del concepto Del todo Y ya me he adelantado Ocho temas Y siguen Y encima Con reuniones de producción Estás a full No, no Estoy Estoy muy contento La verdad que Viste Uno como que En un álbum Tiene que encontrar Su identidad Yo creo que No creo Estoy seguro Que se encontró Entonces como que Estoy Estoy muy Muy contento La verdad que Bueno Lamentablemente Apareció este Coronavirus Que estoy seguro Que vamos a salir Para adelante Todos Manteniéndonos Y como respetando Todas las precauciones Que ahora hay En Argentina Pero en todo el mundo De quedarse en casa Justo Lucas Me dice Deja de spoilerar Lucas Dejame A Lucas lo conozco Dejame Mira Después si querés Te hago escuchar Un pedacito De algo Al final Del Cosa Y se va a enojar Pero te lo veo Me encanta Un spoiler Así chiquitito Algo chiquitito Pero al final Al final Del vivo Al final Terminamos así Broche de oro Cierra Me encantó Me encantó Vale Amo Nada Me encanta Pará Que te iba a decir Y como Como lo ideaste Ya pensabas Que querías hacer algo Con concepto O fue saliendo Y de repente Te viste en esa No Fuimos escuchando Como las varias canciones Que ya existían Y como que dijimos Uh Puede tener ese tipo De cosas Y después En las otras producciones Y composiciones Fuimos a Buscar también Los huecos Que faltaban Me encanta No te voy a decir Nada más Gimmy Para que te Bueno Y ahora Un poco más bailable Sí Justo nos Nos falta La canción Como muy alegre Que te deje de mover La cadena Sí Y también Nada Repito Como que estamos Estoy completamente Decidido también Sobre el género Y todo lo que se está siguiendo Que va a ser más pop Como que Estamos tratando De realmente Hacer lo que Lo que me gusta Estoy haciendo Lo que me gusta No No es que voy Así a Poner entre comillas Lo comercial Pues Igualmente Lo va a ser Porque también Es música Que suena Pero bueno Es rullero Punto Pero claro Y cuando te gusta Y cuando El artista lo disfruta Y cuando se ve Esa esencia Plasmada Creo que No hay forma De que salga mal Porque estás plasmando Algo que Sos vos Y bueno Y además En tu caso La gente Te quiere Muchísimo Tus fanáticos Son lo más Pero Es por eso también Por ser muy real Y creo que Se plasma en la música Y tenés un combo Genial Yo pienso que Sería un embole Subirse a un escenario Habiendo cantado Grabado Una canción Que no te gusta Claro Yo creo que Es muy importante Hacer real Lo que te gusta Entonces estamos Siguiendo esta línea Ay me encanta Estoy muy contenta Vamos Bien Que pase todo esto Y después lo escucharás Ay sí Tal cual Y bueno Y aparte para shows Para todo Bueno Un montón de artistas Vos que estás De acá para allá Todo el tiempo Fue como Muy de repente Como Porque yo Es como que Con esto de la cuarentena Como que pasó Medio que De un momento Para el otro De repente Estábamos todos En nuestras casas ¿Cómo La viniste vos Esto de ¿Cómo te querías decir Ok Tengo que quedar acá Justo mi país Italia Como que fue uno De los Peor Le fue La verdad que Mi país Seguro Saldrá para afuera Y saldrá para adelante Pero Ahí hubo Un error muy grande De que las precauciones Se tomaron demasiado tarde Entonces Como que Antes de que llegue A Argentina Mis padres Ya me habían avisado Che Va a llegar Seguramente A Argentina Entonces Empezaba a tomar Las precauciones Desde antes Claro Después El país Como que Dio la obligación De tomar Esas precauciones Y todo eso Pero Bueno La verdad que Yo Ya venía Como sintiendo Estas posibilidades De que Nos quedemos Todos en casa Y este Aislamiento Obligatorio Sí Entonces Como que Nada No me tomo De sorpresa Porque Ya lo venía A venir Claro Vos con ellos Hablas todo el tiempo Ellos están allá O no En Italia Toda 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 mi familia Está en Italia Están preocupados Pero al mismo tiempo Se están cuidando Entonces No les va a pasar nada Si te cuidás No te va a pasar nada Entonces Yo creo que la cura Somos nosotros Tal cual Tal cual Y por eso Es tan importante Recordar La gente ya lo sabe Pero bueno Para todos los que estén acá También El quedarse en sus casas El lavarse las manos Igual Salir solo Para ir al súper Y de verdad Cuando es necesario No cuando hay Bueno No Porque tal cual La cura Somos nosotros Y esto es lo que No Y también Cuando uno va al supermercado Tampoco como que Pensar que Es la fin del mundo Es el fin del mundo En el sentido que Uno tiene que comprar Realmente Lo que necesita Para esos días Hasta la próxima vez Que ir al súper Para Porque todos Tenemos que Ir al supermercado Entonces Tal cual Para los demás ¿No? Si La empatía También es eso Es trabajar un poco La empatía Que entre todos Podemos No una serie Una peli Que se llama El hoyo Que no me gustó tanto No la vi ¿Por qué todos Están hablando De esa película? No Creo que Está bueno Pero que el final Es muy mala El final No Por eso No la mires Por el final No 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 da No da Ese final De esa película No da Como No Esas películas Que apagás la tele Y te parás diciendo Pero la puta madre Y gasté dos horas Y gasté dos horas En mi vida No Perdí Igual es como que Es muy interesante Como la historia En sí Pero me hubiera gustado Como otro tipo De final Y quisiera Como Así Como desarrollado De manera distinta ¿Entendés? Claro No la vi Pero bueno Ahora ya sé Qué peli No ver Está acá En denuncias Número dos En Netflix No sé Si tenés mucho tiempo A ver Pero Mejor pongo otra peli ¿Qué otra cosa Estuviste viendo? Viste Vieron muchas pelis Sé que la estuviste Diciendo a los jueguitos Están faltando en Netflix Como películas Para ver Te digo la verdad Miré una peli Que se llamaba Ay Ni me acuerdo el nombre No me gustó tanto Y después Como en Viseries No hables con extraños Que me gustó Porque también Se resuelve muy rápido ¿Es la de los gatos? No No También vi la de los gatos Ahí va Que Esa también Como que me gustó Es una serie para ver Después Ah Justo ahora estoy viendo Porque te cuento que Tini Nos recomienda Tamiacán de Series Nos recomendó una vez Una serie que fue El Bazar de la Caridad Sí Como que Nos gustó Entonces La seguimos Seguimos confiando en ella Y nos ha hecho otra Que se llama The Outsider The Outsider Es de HBO Ok Amo a Tini Recomendando películas Ey Y está muy bien Y tiene buen punto encima Para las pelis Bien De una tendremos El mismo gusto Porque nos gustan Como esas cosas Como medio thriller Y todo eso Claro Eso que El hoyo no cumplió No Es que pensábamos Que sí Como que Da todo Para que sea Un gran peliculón Y no Pará Te voy a recomendar Una Les voy a recomendar Una Ya que te gusta Así el thriller Medio suspenso Capaz que yo la viste Zodiac El asesino del zodíaco Ah no la vi Basada en historia real En la historia real Del asesino del zodíaco Y aparte está Jake Gyllenhaal Que lo queremos Y Robert Downey Jr ¿No? Y Robert Downey Jr Y Mark Raffalo También está Jal Ah lindo Pero ¿De qué año es? Es de hace bastante ¿No? Sí Como que Son esas pelis Que no son viejas Pero tampoco son nuevas Y están entre el 2000 Y el 2010 Ok Y está en Netflix Zodiac No, no La voy a ver La voy a ver Entonces como que Es para ver Me la recomendás Confío Te la recomiendo Sí Y aparte Hoy si sigue así Medio nublado Está como para esa Mal Mal Hablando de Tini ¿Algún Algún Feet Algún algo Ahí para el álbum Leí que estaban poniendo recién No Estaría Estaría increíble A mí me encantaría Me encantaría poder hacer Un feat con Tini Justo el otro día Ella en un Live suyo Como me dijo Che Tenemos que hacer algo juntos Y yo le dije Tengo la canción Para vos Después Entonces como que pensé Para La quiero terminar De producir bien Porque En realidad Hay dos canciones Que quisiera Proponerle Para que hagamos juntos Pero nada Tampoco Si no le gustan Tampoco Sin compromiso ¿Entendés? Como que quiero que le guste De verdad el tema Y que no se sienta como Oh no Tengo que hacer un tema Con Ruch Sí o sí ¿Entendés? No Qué lindo Estaría muy bien ¿Qué cosa? No Que me imagino Y sus voces Estaría muy lindo Es que Nosotros en Violeta Como que cantábamos Muchísimas veces juntos Y bueno A mí me gustaban Las versiones Que se terminaba Como ahí haciendo Así que ojalá Me encantaría La verdad que Tini es una gran Gran artista Creció un montón En los años Y va a crecer No tiene techo Sin duda Y bueno Y ahí también Mezclado con el pop Amor Yo me quedé Con que también Ahora tirás más Para el pop Que estás explorando En todo eso En lo del concepto Y me vuelvo loca No Mira Te muestro un pedacito Solo una guitarra Sí Te iba a decir eso Una guitarra Mira Escucha Escucha Se terminó Basta Me encanta Ese Smith Peek Por favor Ay me gusta Y no te enojas Esta canción Es muy interesante Tiene como Una onda Medio Justin Timberlake Pero muy buena Me gusta mucho Banco Que Como que No re tumba Y cae en seco Y es el Me encanta Está muy bien Me encanta Es verdad Es muy Justin Timberlake Sí Pero Es que yo Ya quiero mostrar El álbum entero Lucas nos debe estar viendo Y nos va a matar Igual me lo dijo él Así que tranca Ah bien Bien Vamos Lucas Bien Luke Todos Si quieren escuchar La música Tienen que hablar Con Lucas Porque yo no tengo Nada que ver Yo ya sacaría todo Y bueno Ahí Luke Olis Te cuento Bueno Pero En unos meses En unos meses El álbum En unos meses El sencillo Apenas se resuelva Todo esto Ya está Me encanta Bueno Igual es re poquito Unos meses No Es re poquito Te ocurre este año Divino Perfecto Este año Este año sale Claro Como Rihanna Que te dice Sí sale un álbum Y te tiene Dos años Ahí esperando Bien Sí ¿Sabes quién me muero De ganas de escuchar Ya algo nuevo De Bruno Mars Hace mucho que no saca Música nueva Recién estaban preguntando A ver si tengo justo La pregunta ¿Quién había? Porque Acá tengo el Seilu Y acá tengo la Combo Que pusieron uno Caro Perrulle Pregunta ¿Tu canción favorita De Bruno Mars Hasta ahora? Y bueno Justo con esto de Bruno Sacá nueva música Por favor Sí Mi canción favorita Y mira La primera que se me vino A la cabeza Es Versace On the floor Con Senraya Es tremenda Como para no llorar When I was a man Oh no 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 me acuerdo más Ay no Me hace muy mal Mal Muy buena Muy buena Mira la verdad Que Bruno Mars Es una artista Que ni te cuento No la rompe La rompe Y es nada Estaría muy lindo Tiene hace Tres años O algo así Sin álbum Sí re Pero bueno Hay muchos artistas Que están sacando álbumes Ahora Más Que no están sacando música Rihanna Sacó una colaboración Que también La sacaba música Hace como cuatro años ¿Cómo? ¿Con quién? No Con un productor Que se llama Party Next Door Creo Ah Party Next Door Con Party Next Door Bueno Con él hizo Ella tiene unos coritos Pero no importa Yo estoy ahí como Ay Tú di risa Con él Bueno Así que Nada Bueno Vos hace poco Igual sacaste Pero así vamos a estar También con Con tu nuevo álbum Y con el nuevo single Y con todo Bueno Muchísimas gracias Bueno Como siempre Hermoso Hablar con vos Cuando pase todo esto De la cuarentena Espero verte en MTV Y bueno Nada Acá Muerta Nada Escucha Hasta que nos veamos pronto La verdad que No veo la hora De también salir de casa Y poder Seguir creando música Y grabar el videoclip Que es lo que falta Del sencillo Y nada No veo la hora No veo la hora Estoy muy contento Estoy escribiendo el álbum Así que esto es lo más importante Aprovechando el tiempo Aprovechen también ustedes En casa Como a descubrir De vuelta Algo que quizás Tienen reprimido Adentro Hace mucho tiempo Entonces Conéctense con sí mismo Que es lo más importante En este momento Y cuídense Todos también Cuídate Sí Sí Tal cual Ustedes también Mandale un beso al grande Y bueno Tal cual A cuidarse Y acá estamos Igualmente juntos A distancia Así que Eso Con todas Con todas Bueno Muchos besos Gracias a toda la gente Que vio este live Los quiero mucho Nos vemos pronto Adiós Chao